Si te gusta que te duerma con canciones, no es molestia, es un gusto para mí. Por cantarte yo daría mi vida entera, por amarte y estar siempre junto a ti. Desde el día que Dios te puso en mi camino, todo el tiempo yo estoy pensando en ti. Y así pienso seguir mientras yo viva, esperando hacerte siempre muy feliz. Si el destino te trajo aquí a mi lado, fue por algo y tú lo debes de saber. Pues las cosas más bonitas de este mundo, siempre han sido entre un hombre y una mujer. Tú eres noble de los pies a la cabeza, en tu mente no hay envidia ni rencor. Tú me has dado muchas, muchas cosas buenas, yo por eso te compuse esta canción. Tú bien sabes que te quiero con el alma, tú bien sabes que eres todo mi querer. Tú bien sabes que por ti daría la vida, porque tú eres la belleza hecha mujer. Si el destino te trajo aquí a mi lado, fue por algo y tú lo debes de saber. Pues las cosas más bonitas de este mundo, siempre han sido entre un hombre y una mujer. Ay, qué preciosa.